Es una hermosa costumbre tener que venir los miércoles al Centro Cultural Puente Blanco a participar de este ciclo, en esta oportunidad con personalidades locales del mundo del deporte que han logrado empoderarse y que hoy nos van a contar cómo ha sido su experiencia en este medio, que como ellas mismas lo han relatado era muy varonil y les ha costado ocupar su lugar y cómo han podido llegar y qué es lo que piensan también desde su mirada, ya tanto como mujer como deportista de esta ola feminista que nos está invadiendo y que con alegría las mujeres estamos disfrutándola y peleándola todos los días. Vamos a contar con Claudia Mura, que vamos a estar las dos hablando, básicamente cuál es nuestra experiencia como mujer dentro del deporte, lo que vivimos, si tuvimos algún tipo de discriminación o no, contar cuáles fueron los obstáculos que tuvimos por el simple hecho de nuestra condición de mujer, también contar un poco la perspectiva, cómo se ha avanzado y se ha mejorado con esta ola de feminismo que se ha generado en estos últimos tiempos. Cómo también fuimos logrando en el campo del deporte, que es un lugar muy machista, donde antes la mujer no tenía tanto lugar, cómo hemos ido ganando espacios. Cuando uno toma distancia de lo que pasó, yo empecé muy chica ajedrez a los 7 años y era un ambiente netamente masculino, o sea, eran 360 ajedrecistas y éramos por ahí 5 chicas y nenas no había, entonces voy a contar un poco de lo que ahora me río, pero que en ese momento fue trágico, que bueno, que por ahí en algunos eventos no tenía ni siquiera el baño, o que la primera partida mía en un torneo estaba mi papá y todos lo conocían porque era aficionado y era Mura de apellido. Y cuando yo me senté en la mesa con un maestro, vino el árbitro y me echó, porque pensó que yo no sabía jugar y pensaba que era mi papá. Entonces, a ver, creo que dentro de 20 años nos vamos a reír de que hoy una mujer gane menos que un hombre solo por el hecho de ser mujer, pero hoy nos duele.